Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y ahora ya os traigo un nuevo episodio de la serie de camisetas negras y doradas Por aquí os dejo la lista de reproducción que nos lo estamos pasando genial en esta serie Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal, ponme en comentarios que más equipos quieres ver por aquí Y ahora sí que sí, comenzamos Y comenzamos hablando de Gremio Prudente, que ya estáis viendo que trae una camiseta de capa Que es bastante simple, pero la verdad es que a mí me gusta bastante, creo que es bastante guay Sobre todo con ese cuello que tiene esas líneas en dorado que queda muy bien Luego evidentemente pues lo de siempre, ya lo sabéis, ¿no? El capa, el escudito, un escudo que por cierto me parece bastante moderno, bastante minimalista Me gusta bastante, o sea, creo que queda muy muy bien Además en dorado queda genial sobre el negro y luego evidentemente la publicidad Es cierto que la camiseta se queda un poquito sosa, no trae ningún patrón Las pettinas no están bien aprovechadas Pero bueno, a mí con ese detallito del cuello y esa combinación negro y dorado, esta camiseta me ha ganado Venga, vamos ahora con el Antwerp, que ya me podéis dejar en los comentarios de qué liga es Sinceramente no lo sé, así que ayudadme Que le viste Jaco y trae una camiseta totalmente en negro en la parte frontal Pero fijaos en las mangas lo bien que quedan con el dorado Luego además Jaco siempre suele meter como circulitos, burbujitas a lo largo de las camisetas Queda muy bien, contrasta genial Y bueno, el resto de la camiseta pues ya lo conocéis, ¿no? Escudo en dorado, publicidad en dorado, no está nada mal Y aunque bueno, es verdad que no vemos la camiseta entera, que quizá le falta algún patrón o algo Yo con el tema de las mangas en dorado ya sabéis que es una camiseta un poquito distinta Que no sé por ejemplo lo que hemos visto en la primera camiseta de gremio Y por eso esta camiseta pues para ser la segunda tampoco está nada mal Continuamos ahora con la camiseta de la selección de Indonesia Creo que es la segunda o la tercera, si me equivoco ya sabéis que me podéis corregir en comentarios Volvemos a ver una camiseta obviamente en negro, de eso va esta serie chicos Y es verdad que en este caso no está tan presente el dorado Porque solo vemos un poquito por el cuello en la marca que creo que es Mills Me lo podéis confirmar también Y en el escudo de Indonesia lo que sí que mola es que en este caso sí que trae la camiseta un patrón Con el escudo supongo de Indonesia, con esa ave que la verdad es que queda bien Este de toque para mí es un patrón demasiado sobrecargado A mí el tema de implementar escudos, es verdad que en el anterior episodio de esta serie Vimos uno que aparecía por aquí como un tigre, si no me equivoco, un león o algo por el estilo de un animal No quedaba mal, pero cuando es tan tan grande, cuando ocupa tanto la camiseta A mí me gustan detalles simples Pero bueno, aún así mola que no sea la camiseta solo negro con detalles en dorado Porque si no se quedaría muy sosa Y más esta que como estáis viendo tampoco es que usen tanto el dorado Así que bueno, por lo menos lo compensa con este patrón Camiseta de chiapas de cafeteros en el siguiente lugar Entrena en negro con dos franjas horizontales Compuestas por líneas muy 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 finitas en dorado Y una publicidad, bueno, no sé si es publicidad o el propio nombre del club Que sale ahí en blanco, la verdad es que queda bien, me gusta mucho como queda la publicidad Este de toque la camiseta se quedó quizá un poco sosa A mí me recuerda un montón a una que creo que hizo Corinthians En homenaje a un piloto de Fórmula 1 que falleció Si recuerdo, pues os dejo por aquí la tarjetita donde hablamos en ese vídeo Y la verdad es que es una camiseta que mola Creo que de las que estamos viendo me gusta bastante No sé si es la que más me gusta porque la primera del gremio me ha gustado bastante Aunque fuese más simple Pero bueno, es otra camiseta que realmente no se parece a las 3, 4 que ya hemos visto Y sí que mola porque pese a que sea un poquito simple Sí que bueno, con esas líneas le haces una camiseta totalmente exclusiva para este equipo Que la verdad es que, no sé, a mí me mola el nombre Me gusta como hace esta camiseta Así que de momento pues este top mola bastante Viajamos ahora a Reino Unido Para hablar de esta camiseta del Liverpool de la temporada 2009-2010 No sé si la llegué a meter en las mejores camisetas del Liverpool Os lo dejo por aquí del siglo XXI Me suena que no, que no la llegué a meter El caso es que el negro a mí con el Liverpool creo que queda muy bien Me gusta bastante Y a Adidas pues le hace un típico template Porque este template es verdad que era muy repetido a Adidas por aquella época Pero bueno, con los detalles de las 3 rayas Del propio Adidas, de la publicidad de Carlsberg en dorado No queda nada mal El escudo del Liverpool sí que no lo encontramos en dorado Sino que va pues a color natural Cosa que bueno, le hace ser un poco peor No, a mí me hubiese gustado más el escudo del Liverpool en dorado Que alguna vez lo hemos visto Pero aún así es una camiseta muy muy bonita El escudo además con toda la parte No solo el ser mitológico que queda Sino todo el escudo, todo lo que envuelve al escudo del Liverpool Cosa que mola bastante también Y nada, una camiseta que es verdad que se queda muy simple Que es el típico template Pero con esta combinación dorado y negro pues siempre gana Y siendo del Liverpool aún más Ojo porque vamos a la camiseta del Ceara o Cheara No sé cómo se pronuncia Ponedmelo en comentarios También ponedme de qué país es este equipo No bueno con la marca Pero creo que esta camiseta es brutal Este tengo aquí casi que parece más un dibujo O algo hecho con Photoshop o con otra aplicación Más que la camiseta auténtica Pero es muy 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 minimalista Camiseta en negro con un negro oscuro Creo que hace como una especie de degradado de negros Como distintos tonos Unas pettinas que en gris me gustan bastante Y luego los detallitos en dorado Aparte de que la marca es como muy finita El escudo también queda muy muy bien También es pequeñito, ¿no? Eso, muy minimalista, ¿no? Pequeños detalles Figuritas, cositas así Interesantes, chiquitas Y la verdad es que me gusta un montón Como queda Y además, como digo Combinado con el dorado Luego lo meten como una línea Por el centro de la camiseta En una especie de blanco Queda muy muy bien Y por eso yo creo que De todas las que hemos visto Esta pesta que yo creo que es De las más simples Es a mí la que más me gusta Por ese toque minimalista Yo creo que este episodio Está siendo de los mejores Fijaos ahora la camiseta del MacArthur No sé exactamente De qué país es Pone a League Puede ser de Australia Ponedme en comentarios No lo sé Simplemente vi la camiseta De Macron Y mola bastante Porque se ve bastante grande Tanto el Macron Como el escudito de la League Creo que es eso Australia League Igual me estoy equivocando El propio escudo del MacArthur La publicidad bastante grande Llama bastante la atención Y luego Pues también mola bastante Que como un gráfico En la parte de arriba Como de triángulos Picos tal Mola Para que no se quede aburrida la camiseta Es cierto que luego además Le meten como una línea por aquí Que recuerda un poco A las camisetas de Nike A mí eso de MacArthur No me gusta mucho El Hyundai también en dorado Y aunque a mí Si se me quede un poco simple Que no me tiene nada que convencer Creo que Si esta es de las más flojitas Eso quiere decir Que esta lista De estas camisetas negras Y doradas de este vídeo Está siendo increíble Y vosotros por favor Hacedmelo saber Con un buen like Con un buen Con una buena suscripción Mejor dicho Y también poniéndomelo en los comentarios Vamos ahora con el Gotsepe Gotsepe Creo que este equipo es turco Y creo que utiliza un patrón Que Puma ya hizo Si no déjamelo en comentarios Pero bueno Me suena que en esta serie O a lo largo de mi canal Hemos analizado Esta Una camiseta muy muy parecida Con ese patrón De figuras geométricas Que casi parece más gris Es verdad que se utiliza el negro También el dorado Pero que queréis que os diga Para mí esta camiseta está Sobrecargada A mí me gusta Que las camisetas principalmente Sean negras Luego con algún patrón Algún detallito Como tenía esa camiseta Que habíamos visto el Ceara O Ceara Eso me gusta Algún detallito en negro Para que no se quede aburrido Pero patrones tan extravagantes Como este Como el que hemos visto Antes de Indonesia Para mí quizás es demasiado Es cierto que aún La metemos en esta serie Porque es negro y dorado Pero es verdad que Se opaca un poco Esa combinación Con este pedazo de patrón Que le mete en este caso Puma Además que las mangas Balizas Cuello Predinas No están bien aprovechados Por eso para mí Pese a que la publicidad Es bastante grande Y está en dorado Es de las peores camisetas De este vídeo Y si te ha gustado Ya sabes que puedes dejar un like También te puedes suscribir por aquí Aquí te voy a dejar El último episodio De esta serie Por si no lo has visto Muchísimas gracias por estar ahí Activa la campanita Adiós